Es una solución oral que ayuda a tu perro en procesos de deshidrataciones y desequilibrio fisiológico. Contiene aminoácidos, electrolitos, dextrosa y vitaminas del complejo B. Es de fácil dosificación. Ayuda en la recuperación rápida en perros que han sufrido deshidrataciones, agotamiento por calor, estrés del trabajo y ejercicios prolongados. Una solución de aminoácidos de rápida absorción para perros que son sometidos a tratamiento médico veterinario. Aporta con nutrientes, favoreciendo su desempeño en actividades que impliquen un alto rendimiento. Perros pequeños, 10 mililitros. Perros medianos, 20 mililitros. Perros grandes, 30 mililitros.